Hola, hola, ¿qué tal? Soy Luis Isuno y bienvenidos a una nueva entrega de The Witcher 3. Estamos, bueno, ya hemos llegado, sí, de hecho estamos, estamos, coño, claro que estamos, estamos en Belén, que es, bueno, pues siguiendo la hilera de misiones principales aquí en el mapa del mundo, lo vamos a ver en un momentito, nosotros veníamos, quiero también remarcar que me he quedado muy sorprendido con toda la cantidad de misiones secundarias, esto no sé qué son, estos barcos, pero toda la cantidad de misiones secundarias que vamos a encontrar en estos tablones, o sea, exagerado, muchísimos. Pero bueno, vamos a seguir con misión principal, aquí ya tenemos, ¿veis? Tenemos aquí ya nuestro primer poblado cerca, pero en cualquier caso, como digo, vamos a ir a misiones, tengo algunas ya de nivel 10, que lógicamente, veis que estoy en nivel 3, por cierto, recuerdo que ya he vuelto a la normalidad en la dificultad, ahora lo vamos a ver, pero bueno, tengo esta secundaria también, pero como digo, vamos a ir tras los pasos de Ciri, que es lo que nos encargaron en la anterior entrega y en la anterior misión principal. Así que nada, vuelvo, también explico, lo dije en el directo, en Twitch, bajé la dificultad simple y llanamente por hacérmelo más llevadero para mí, a la hora de no estar muriendo y muriendo y muriendo y muriendo, porque quiero, como siempre hago las series, pues que sean dinámicas, no estar enredado en un mismo sitio 100 millones de veces, pero bueno, no hay ningún problema, en cualquier caso, que no tenga ningún inconveniente en volver a bajarla si veo que la cosa se me pone peleaguda, no es algo que me condiciona a la hora de jugar, ni muchísimo menos de grabar. Pero bueno, continuamos, como digo, como digo, como digo, como digo, ¿por qué no me marca hacia dónde tengo que ir? Estoy un poco... Vale, un momento, un momento, un momento, un momento. Vamos a marcar esta. Y nos vamos ya para allá. Ahora, aunque descansaría, lógicamente la vida ya no sube y todo eso. Y ando bastante jodido de... materia prima para restaurarme la vida. Así que... Meditando no voy a poder restablecerla, así que me tendré que buscar la vida, como pueda. Vale, vamos a ver. Muchísimo, muchísimo que ver por aquí. De hecho, me... Estuve haciendo una especie... Aquí... Sí, creo que mando una misión ya. Aquí, como digo... No, anteriormente, en el anterior mapa, estuve haciendo... Misiones... Alguna secundaria y... Vale, eso que está ahí es esa que me daba el monje, que acabamos de pasar, pero por el momento lo voy a dejar. No tengo vida para ir ahí, voy a morir, así que paso. Eh, como digo, varias misiones... No misiones, lugares secretos esos que aparecen un... Una interrogación en el mapa y puedes, pues, ir haciendo, encontrando esos lugares, pues, te encuentras tesoros y diferentes cosas, ¿no? Y bueno, no encontraba mucha más misión secundaria, me habéis puesto en comentarios que... Alguna me salté, que iría a algún otro lugar... Bueno, hay tiempo para todo, así que lo iremos viendo... Para más adelante. A ver qué tenemos aquí. Posada de la encrucijada. Joder, ese cerdo, que delicia. ¡Dónde va, señor! ¡Que me está empujando el caballo! Vale, aquí tenemos otro nuevo. Se busca guía, aviso general... Bien, bien, bien. Mi hermano legítimo Mikel ha desaparecido. Quien logra encontrarlo, al menos averigua cuál ha sido su destino. Vale, vale. Todo, todo, todo para mí. Los avisos y todo. Me llevo todo a tomar por culo. A ver. ¡Eh! ¿Qué co...? Ah, me he quemado con la huela. La puta que lo parió. Otra posada. Más problemas. En esta ocasión tenemos a un barbudo. ¡Tabernero! ¡Tabernero! Bueno, la gente se va. La gente se va. Problemas entrarán. ¿Por qué? No me he terminado la bebida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Bueno. ¡Oh! Soy un burujo. Se han hecho popo. Pues ya me estaba viendo que teníamos que llenar. Entro en la chaza y me encuentro el paleto. No me interesa vuestra conversación. Como decía, ya me estaba viendo con la misma situación que en la otra posada tuvimos. Que tuve que llenarla, impregnar sus paredes de sangre. A ver, a ver Nero. Vale, ¿qué sabe sobre él? Muchas gracias querido posadero por la información prestada. Y vamos a echar un vistazo a lo que tenemos por aquí. Espero que estos membrillos no quieran problemas. Voy a hablar con ellos de todas maneras. Bandidos. Bueno. Os apago la luz por soplapollas. Adiós. Bueno. Quiero ver... Por aquí tengo que comprar cosas. Guau, esto está lejos. Claro, estamos plena. Está plagado de bandidos este pueblo. Algo que pueda saquear por aquí. Fuera luces. Nada, tío. Es que estoy sin nada de... Para comer, restaurar y todo eso. Guerrero, a ver. Nada, está dormido. Tampoco. No voy a joderte la puerta, guerrero. Guerrero mío. Pues nada, nos vamos. Espero no morir en el camino. Vamos, vamos, sardinilla. Aquí no hacemos ya mucho, por lo que vemos. Hemos cogido todo el tablón. Así que continuamos camino. Hostia, cuidado. 500 pies. Es de día. No debería tener mayor problema para llegar a mi destino. Vamos a ver que... Eh, ¿qué pasa aquí? Hey there. Hola. ¿Qué es esto, tío? Un viejo con chepa. ¿Qué cojones? Olan al chepa, vale. Bueno, es si... Iros a casa. Seguid ahí a lo vuestro. Adiós. Me encanta ir al galope por estas anchas paraderas. Y si me encuentro una mujer en el camino, le pediré que me enseñe las peras. Voy hacia mi destino. Y si por el camino me encuentro una mujer, le diré que me chupe el pepino. A ver. Una casa. Algo inter... Ahí ya veo. O bandidos, o animales, o alimañas, o alguna pollada maldita. A ver, vamos a saquear esto. Correas de cuero. Necesito alimento, tío. Vale. Sí, ¿a qué? Está como... Hostia, 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 hostia. Bueno, pues estamos de vuelta en el poblado este. Vamos perros de mierda. Venga, morid. ¿Quieres marcarlo, coño? Aquel está ahí enredado con mi sardinilla. Arre pulgoso, cabrón. Bien. Y vamos a acabar. Este hombre no para de mover la antorcha. Tranquilo ya, señor. Estoy aquí para ayudarle en todo lo que sea menester. Vale. Muy bien. A ver. No ve, pobre hombre. Calm down. It's over. Ah, no oye. Ay, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrick. Supposed to live in this village. Ay, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream. How he can suffer. Cuéntame lo que sucedió, amigo. What happened here, step by step? They took them. Took them all. A ver. ¿Veremos lo sucedido? Sí. And the dusk went crimson like blood. Thought to myself. Strange. The tombs. I cannot hear them. No. 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 Dios mío. Esos son los que han traído el frío. No. No. I know not what happened there save terror through and through. Hendrick screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. No. No. Madre de Dios Adiós amigo Que vaya bien Vale Vamos a ver que hay en esa aldea Horror, horror, horror Pero me está temblando el paz Así que horror A ver, que se coció aquí Vamos a marcar Aquí está, bueno Imagino que tendremos que ir buscando Y recabando todo lo sucedido Así que vamos a ver Primero este cadáver Examinamos Debería Vamos a registrar todo Si puedo ¿Guar? ¿Pues en las botas? Cualquiera le mete la mano en las botas Al tipo este, a ver Vale, será Voy a echar un vistazo a ver si hay algo aquí útil A mí que no, pero la llave Debería encajarme, da a mí que esta Esa Alfombra se va a mover, algo así Así que sí, ya me lo estaba marcando Pero bueno, voy a mirar, porque necesito, es que necesito Necesito, estoy de vida, mira como estoy de vida Estoy jodidísimo Quitemos la alfombra, vale Perfecto, está quitada Wow, wow Frasco, Carrasco Leer Desaparecida Tamara Stringer Hija del varón sanguinario Posible secuestro Gran recompensa para quien la encuentre Perfecto Vale Vale Esto me da la sensación de que algo Aquí hay algo oculto ¿Es posible? No Ahí hay algo Suena como alimañas A ver No No me he enterado de lo que has dicho, brujo Estaba otra cosa No he visto lo que ha dicho Tío, yo no me he enterado Algún... ¡Aja! Interesting Si hay alguna pista tiene que haber El típico candelabro Y a ver ¿Qué tenemos aquí? Un ledger Payment for a sack of grain De la hoja se recomienda Precaución Siguiente Y querido Subjeto apareció en Skellige También mencionado en Novigrad Aparece no cambiado Ashen hair Scara en su cara Evita contacto con otros Drunken swine So-called baron Hosted subject At his castle Or should I say Illegally appropriated fort Reason unknown Talked to baron At crow's perch Clashed with a witch Subject landed in swamp Encountered a witch Conflict ensued Cause unknown Find the witch Talked to the peasantry Village of midcops Caution advised I'm being observed Don't know by whom or why Unsettling signs Dog ran off Water in bucket Froze solid Strange glow observed In the sky Ill omen peasants say Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri Thus the torture I'm too late My only leads The baron And some witch Damn Tenemos que ir a por una bruja Pero tendrá que ser Próximamente Porque esta entrega Toca A su fin Como siempre Quiero recordaros Que abajo en la descripción Tenéis el enlace Que os llevará Directamente hasta Twitch Y si me Seguís desde allí Pues estaréis puntualmente Informándoos de cada Nueva emisión en directo También que si os ha gustado El vídeo Me podéis dar un like Favoritos Y que también se agradece Mucho Un comentario Muchísimas gracias Que lo paséis muy bien Nos vemos muy prontito Adiós 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 Adiós